Chicos, Awea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League donde podéis comprar coches como el Fennec o el Dominus de cualquier color, ruedas de todo tipo, explosiones, vuestra rica favorita y muchísimo más. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código STAQUE. Tenéis el link en la descripción y dadle caña con Awea que nos está ayudando a que nuestro canal crezca muchísimo. ¡Van mal! Oh, es frío en Europa. ¿En contra Europa? ¡Opa! ¿Es Europa? Contra el PIZZA, el PIZZA este lo hemos ganado con Rodri, ¿eh? Si perdemos eres propio Rodri, que no es un placer. ¿Puedes que Rodri? Sí, sí. Me estáis poniendo la vara muy alta. Hombre, aquí tienes que demostrar. Toma. ¿Para ti, Nene? Que estoy. Toma. ¿Veis? ¿Backboard? ¡Nene! Ven aquí. Posa la mierda. ¡Posa la mierda! Toma. ¡Buenas! ¡Ven aquí, Nene! ¡Va por ti! 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 ¡Nene! ¿Enfrente? ¡Siempre has dado contrario donde estoy yo! ¡Se la come! ¡Se la come! ¡Confía! ¡No la acabo! ¡Pues te la has parado! ¡Mierda! ¡Sí, sí, sí! ¡Va! Tengo cero. Me quedo en el backboard suyo, ¿vale? ¡Confío! ¿No? ¡A ti, Raze! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, Stake! ¡Estoy atrás, estoy atrás! ¡Confío! ¡Me viene a matar, me viene a matar! ¡Me ha venido a matar, tío! ¡Me ha empujado el coche! ¡Ya no se puede confiar, eh! ¡Es que me ha... ¡Me ha golpeado el coche para abajo! ¡Mira! ¡Yo me la paraba! ¡Pues es muy bueno, güey! ¡Me piden por el chat, Razeboot, que insultes en chileno! ¡Qué pasa, cochino conchito, madre! ¡Hostia! ¿Pero qué es eso, tú? ¿Qué me ha llamado? ¡Eso es un insulto muy fuerte! ¡Eso es un insulto fuerte! ¡Eso es pasando fuerte! ¡Eso es cuando estoy enojado! ¡Cuando estoy enojado! ¿Y hago un insulto ahí flojillo? ¡Eh, no sé! ¿Qué pasa, güeyón? ¿Qué pasa, güeyón? ¿Qué pasa, güeyón? ¿Qué pasa, güeyón? ¿Qué pasa, güeyón se considera insulto? ¡Oh, conchito, madre! No sé. O sea, güeyón, ¿puedes decirlo como amigo o puedes decirlo cuando... O sea, puedes decirlo de dos formas, ¿no? Sí. Es como cabrón en español, quizás, ¿no? Que cabrón se puede usar tanto para insultar o como para decir en plan amigo. Eh, sí, sí, lo mismo. Como, vosotros, en Argentina. Oye, pero... Buenas. ¿Está bueno? ¿Qué fue eso, güey? Un paradón. Un paradón. No, no meten un doble, güey. No meten un doble, güey. Cuidado. Esté sacado. No, 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 no. ¿Nenes? ¿Se acabó, güey? ¡Ay, hijo de puta! Que tiene el reset también. Ah, bueno, pero estamos jugando a los mejores del mundo. Estamos jugando literalmente contra Monkey Moon V2. ¿Qué es esto? No te gusta. ¿Qué fue eso? No, lo he conleyado. No tengo buen equipo. Estoy bien, estoy bien. Fue yo. ¡Ay, el bote! Toma. Te voy atrás. Cuidado. Te voy a tocar otra vez el pesado. ¿Veis? No, está ahí, eh. Ah. Sí. Está bloquea. ¿Nene? Güey, medio. ¿Ojo? No, se fue enlayado. Ahí está, ahí está. Tengo un poco, pero... Toma. Pero tengo. ¿Bien? ¡Ah! ¿Me la da? ¿Van? Uh... Bien, ¿por qué no hay ningún boost? ¿Cómo chupáis Nitro? Yo estoy pipando. Me ha matado. Nene, me te da. ¿Ahí? ¡Oh! ¿Nene? Nada, como un poema. Entonces, no he empezado. Podría haber metido el doping, pero he ido de humilde, ¿eh? De humilde, ¿eh? Dejando a punta. Para nada. Lo he intentado llegar. Para nada. ¿Otí hay rage? No, no, no. No tengo confianza. Acepto, acepto. Voy a intentarlo. Buena. Tenías praliam. He bromas. Un momento, un momento. Hay un coche ahí. Un momento. Espérate que me la pase. ¿Un momento? ¿Tú me dices? ¿Para ti? Claro. Oh. ¿Un fake? ¿Un fake? ¿Fake a po? ¿Fake a po? ¿Permiso? Nah. Ahí está. No te gusta. Toma. Ahí está. ¿Nene? ¿Sí? ¡No! No me mataron Va a ser para ti, nene Cuidado Se ha fallado webdash, se ha fallado todo ¿Me dio? ¿Me maté? ¡Oh! ¡Ay me han matao! Espero ¿Qué haces? Voy para atrás Voy, voy, voy No ha salido Pinch Es grande Está haciendo medio random Gane, gane Pinch Quería pasártela Cuidado, estoy Me mata tío, pero yo no entiendo ¿Por qué me mata todo el rato? ¿Me dio? Un fake Un fake Oh, estoy golpeado Un momento que está pesado este No se va Coño, yo no llevo eh No es broma, cabrón, si llevo Si llegas, pa Te mato Toma stick Me intento sin boost para t-race No tengo nada Me dio sin boost otra vez ¿Para t-race? Espectacular Espectacular Que jugada Que jugada Esto es un espectáculo Creo que es champán, literalmente Si, por champán Sacamos a SRR Esto es Norteamérica Ahora me tenéis que carrilar vosotros Izquierda Bueno, a ver, he tenido un percance, nene Te he visto, eh Me morí Gol Tranquilo, estamos los de NA Vale, vale, yo me quedo trash Toma, mira Ahora llego ¿Equipo? Uy, eso es golazo, eh Ah, bueno Estoy izquierda, eh Me cago, me cago Ahí te va, ahí te va Estoy arriba, eh Bueno, ¿te sirve? No, mamá Venga, como se han tirado el reinforce, se han forzado, eh Míralo A bloqueo Toma, toma, toma ¿Pero cómo que toma? Pero chuta puerta Que sope ¡Golazo! Se lo ha metido él Me dice toma en vez de chutar y estoy pipando ¡Golazo, güey! ¡Golazo, güey! ¡Golazo, tú! Habría sido yo ese pulso, eh Mira por vuelo, la verdad Yo le creo más el friero que el pulso ¿Me dio? ¿A mí? Hola, güey ¿Nene? ¡Sí! Esto es un espectáculo ¿Cómo juega este equipo? Estamos del Barcelona de Guardiola Esto es un espectáculo ¿Viene para ti? Sí ¿Arriba? No, le voy a abajo Está aquí, está aquí Pus, 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 pus Ahí está ¡Coño! Eso se ve fuerte ¡Ah! Estoy enfrente ¿Enfrente Reiss? ¡Oh, qué es buena, eh! ¡Golazo! ¡Facilito! Nah, ya está Que partida rápido Esto está siendo rápido Esta casa, güey Esto está siendo rápido Sigo 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 Nada, Reiss, Bluetooth Seguimos Esto es Europa otra vez Derecha a derecha Sigo Creo que yo y Nene llevamos el mismo coche, ¿no? Ni idea, eh ¿Para ti? Hostia, que mal de lado, ¿no? Esta mierda se siente muy rara, güey Sí, se siente fatal No me habían dicho ¡Hostias! Oye, es como más pequeñito, ¿no? Esto Está muy raro, güey ¡No llego a ninguna! ¡Pero no tiene hitbox esto! ¿Sí? Sí Ven aquí ¿Estás de Reiss, bro? No es bien, ¿sí? ¿Toma stick? Sí, golazo Nah, hay que hacer teamwork Porque si no, no ganamos, eh O marcamos de teamwork O no marcamos Derecha Derecha Voy a llamar a mi izquierda Uy, la dejo ahí nomás, eh No, no, que no tengo hitbox Es que no tengo hitbox Es que esto no Es muy pequeño Ay, 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 ay Es que ellos tampoco tienen hitbox, güey ¡Dogazo! Como rebobo, que es espectacular ¿En serio? Dale Para ti, nene, para ti Dale ¿Sí? No, no llego ¿Estoy yo? Estoy en su backboard Estamos todos en latín ¿Otra? ¿Sí? Ahí está ¡Ay! Muy alta Déjale, déjale, déjale Me voy para la droga Hijo de puta ¡A casa! ¡Qué viejo de además tú! ¡A la mierda de puta! ¡Madre! ¡Madre! Está enganchado bien enganchado, eh, Rage ¡Casa! No parece ser de la nada Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda No hay boost No hay boost, no hay boost Hago fake No, no he pegado ¿Pegado, nene? ¡Ay, mierda! Menos mal ¿Está? Sí ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Meno mal! ¡Dios mío, me ha asustado! ¡No hay boost! ¡No, no, no! ¡Parece me lo meto en propia! ¡Por por qué me da RageBull! ¡Está! Aquí estoy Estoy bien ¿Medio? Sí ¡Ay, la bloquea! Ah, bueno ¿Ya, nene? Sí ¡Me has mentido! ¿Papa? Me has robado el boost Tengo 12 Pero me tiro Un momento, cojo el boost. Es ahí, es ahí. Está bien, está atrás, está bien. Soy el portero. ¿Nene? Un poco lo mato. Oye, pero esto no ha tirado, eh. No estoy, chavales. Tiene un percance. No me lo puedo creer, pero como me he muerto. Buenas. ¿Otra? No. Ah, te digo. Bueno, he intentado pasarla, lo juro. ¡Ay, Dios! Pinch, Rey. Vale, para ti, para ti. Oye, quítate, déjame hacer un flick. Te voy a chequear. Mota unos cuantos. Sí, Rey. ¡Ay! Este auto es una mierda, güey. Hombre, antes estaba jugando yo con ese, tú. Es un abadiente mierda, tú. ¿Qué vas, eh? ¡Hostias! Bueno, más o menos. Uy. Uy. Uy, quítate. Vale. Este gusto aparece. Me va a pasar, me va a pasar. Ah, pues no. ¿Enprente, nene? No se nos come. Me voy a tirar. Estoy en peligro. Estoy en peligro. Estoy en peligro. Estoy en peligro. Ay, ay, cuánto fake. Pero, pues ahí. Pero, que me ha matado. Voy a irle para dar. No te quieres poner nervioso, Reybulb, pero estás solo, creo. Tranqui, tranqui. Mira por vos tranquilo en ese momento. No se va a tirar, ¿verdad? No ¿Alguien? ¿Alguien? Ahí está Toma Va a llegar el mix este Espérale ¡Ay Dios mío, la fallo! Lo he matado, lo he matado ¿Equipo? Que grande, what a safe Me dio Me dio No, no llego más Perdimos Perdimos Perdimos, perdimos Lo ha tocado, lo ha tocado para él Lo ha tocado para él Lo ha tocado para él Joder, tío Quero, quero Dale, dale A ver, es para meter un buen gol y que se acabe esto ¡Ah! No quiero ver No puede ser, wey La paro, la paro Tengo 0, wey Adiós 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 Lo estoy chocando Lo tiro Oye, nene No llego Perdemos, perdemos, perdemos Lo hemos perdido Ganamos La pongo derecha Dale, dale Lo han hecho lo mismo tú Ahí está Voy a matarlo Lo cojo, lo mato, lo cojo, lo mato, lo cojo, lo mato ¿Viste? Ah, que mierda No Llego, llego ¡Nene! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado, nene! ¡No! No 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 Que se tiran, tío Pero bueno Ahí está ¿Nene? Te da ¿A ti, Raze? No tengo boost Cuidado, eh Me voy pa' atrás, me voy pa' atrás Yo no quiero saber nada, me voy pa' atrás Vale ¿Me dio? Opa Está ahí, eh Voy, voy, voy Me ha robado el boost Ahí está Ahí está Cero, cero Cero Voy primero A ver, tengo miedo No sé tú Listo Off-vake Y perdimos ¡Oh, shit! Este coche yo no lo puedo controlar, eh Yo ni yo ¡Para mí, nene! ¿O Raze o alguien? La tengo a turma, la tengo a turma ¡No! ¡Auuu! ¡Pare! Vete tú, nene, ve tú No quiero empujar Oye, ¿qué está pasando, güey? Me corto, me corto Bien Estoy de atrás Un pa' atrás Sí Te da de todo, chavales Ah, bueno, te de todo Uh Bueno ¿Opa? Oh, no llega Oh, open ¡Vamooos! 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 ¡Por fin! Me relagué todo, güey Oh, ya Tranquila, chavales Bueno, yo también Ganamos la última Y me voy Grande JG's JG's ¡Homos ganado, creo, cinco, eh! Me ha gustado No me lo hago Vale Vale, chavales Grande ahora